A partir de la semana que viene, aviso, se avecinan dos meses, dos de no parar, de reuniones con amigos, de comilonas, de fiestas, de navidad y demás. Así que hemos preguntado a los nutricionistas cómo dosificar y sobrevivir a esos dos meses de celebraciones sin coger un solo kilo de más. Se puede hacer. Halloween, los santos, la almudena, el puente de diciembre y otras fiestas de guardar que aquí asociamos con... Alcohol. Bueno, sí, pero sobre todo... A comer. Y comer. Eso, y vamos de la chuche de Halloween al roscón de Reyes pasando con gusto por todas toditas las casillas. Pues buñuelos. Y los huesos. Y panayets, castañas también. Luego ya viene lo de Navidad, los turrones. Los turrones. Mira, yo peco en todo. Hombre, si hizo la fecha, ¿cómo no lo vas a probar? Y si la fecha no ha llegado, pues también. O sea, turrones ya hay en mi casa. Sí, porque son desde enero que no se comen turrones y ya apetece. Total, que alcanzamos la lentejuela más redondos de lo que nos gustaría para intentar evitarlo, consejo uno. Pesarte semanalmente para saber cómo vas avanzando e intentar durante esas semanas ir compensando unos días con otros. El consejo dos nos lo dan ustedes exactamente igual que lo haría un experto. Me cuido un poquito en general y luego ya por los días grandes tampoco es que me coma la cabeza. Yo disfruto y ya está. Y consejo tres, conservar los hábitos pese a los excesos. Si haces actividad física regularmente, sigue haciéndolo. Si intentas comer de forma saludable regularmente, sigue comiendo de forma saludable. Suena difícil, pero piensen, 62 días quedan hasta Nochebuena. Tiempo más que de sobra para adquirir y mantener buenos hábitos.